parte de nuestro repertorio de trucos pero rápidamente se hizo obvio que probablemente iba a pasar A primeras horas de la tarde, el Conqueror se sumergió y tomó una posición delante del Belgrano esperando a que el crucero presentara su costado al pasar Tuvimos una discusión respecto a qué armas íbamos a disparar En aquellos tiempos solo llevábamos dos clases de armas y eran los Mark VIII que teníamos desde 1939 y la maravillosa y horrible máquina nueva llamada la Mark 24 Un Mark VIII me llevaba 5 minutos cargarlo El 24 me llevaría media hora y era un arma nueva Y no era un arma que me gustara particularmente porque nunca la había lanzado Nunca jamás en mi carrera naval había disparado un Mark 24 y no lo había visto estallar El Mark 24 o pez tigre usaba un método totalmente diferente de destrozar un barco En lugar de detonar por impacto el dispositivo que guiaba al pez tigre llevaba un fusible magnético que provocaba una explosión directamente debajo del objetivo La explosión resultante levantaba el barco del agua y le partía el casco Al menos esa era la teoría Pero en 1982 aún estaban mejorando los dispositivos Y teníamos el Mark VIII que era un torpedo mucho más antiguo e impulsado por diésel que llevaba casi 50 años al servicio de la marina Un torpedo muy sencillo, muy duro y muy fiable E íbamos a atacar a un barco de la Segunda Guerra Mundial que fue votado en 1938 Así que no hubo un gran debate en cuanto a qué torpedo deberíamos usar Yo dije que tal vez deberíamos disparar el Mark VIII porque era un arma probada pero si fallábamos siempre podíamos intentarlo con los 24 El capitán me dijo que informara a la tripulación a través de la retransmisión principal a través de los altavoces a todo el submarino que íbamos a realizar un ataque deliberado contra el Belgrano después de comer A bordo del Belgrano los marineros habían acabado la comida del mediodía La sopa juliana me gusta la sopa pero no va a tener ni el olor de esa sopa hay olores que lo traportan hay palabras que lo hacen llorar y hay momentos que le dicen que uno tiene que estar agradecido de estar vivo La ropa juliana es verduras fideos moñitos con pedacitos de morrón bien caliente había naranja y no me acuerdo creo que había tazarines con tuco de segundo plato y hasta ese momento uno estaba netamente tranquilo El Conqueror viva delante del Belgrano frente a Babor esperando a que el crucero traspasara su proa Empezamos el ejercicio y el ejercicio funcionó fue como un reloj lo hizo hasta el momento en que el segundo al mando cuando el capitán estaba a punto de decir fuego le dijo no dispare señor el ángulo de giro está creciendo desde luego tenía razón y el capitán bajó el periscopio y no hicimos nada durante el tiempo que tardó y entonces el primer teniente dijo ahora el periscopio subió los torpedos normalmente se disparan desde la sala de control por desgracia en un submarino de 50 millones de libras el botón no funcionó y recibí la orden de disparar a mano creo que disparé los tubos uno, tres y cuatro los disparé a mano desde el panel de control de disparo el motor de control de parada se levanta y el pez sale fuera el pez se desliza fuera el espolón se separa cuando se levanta el motor de control de parada un pez cuando esa secuencia está completa tiro de la manilla de control al siguiente tubo de torpedo y ocurre lo mismo cuando la secuencia se termina tiro de la manilla del tercer tubo tres segundos los torpedos tardan menos de un minuto en alcanzar su objetivo la temide espera por favor, estalla ¿lo hemos hecho todo bien? ¿ha funcionado? eran las cuatro en punto de la tarde en el Belgrano los marineros estaban en el proceso de cambiar de turno les Revelation os partidos los mino en una vol madre Alan invito hija deportan gas l los El primer torpedo impactó en el Belgrano, en medio del barco, a babor En ese instante murieron varios cientos de hombres Fue el torpedo que por supuesto mató a toda la gente que estaba en la sala de máquinas Los marineros que habían escapado a la explosión inicial tuvieron que enfrentarse al fuego La gente que estaba en la cubierta del comedor ven producirse en el piso un gran orificio Y en ese momento una bola de fuego, que era aire caliente, aire incandescente, quedó en venir hacia ellos No podían hacer otra cosa que taparse la cara para cuidar el rostro En forma instintiva levantaron las dos manos para taparse la cara En su pasaje hacia arriba iba arrastrando máquinas y hombres Iba rompiendo cubiertas, iba perforando todo lo que encontraba a su paso Hasta llegar hasta la cubierta principal Un segundo torpedo impactó contra la proa del Belgrano, cinco segundos después del primero Como que le pega un cachetazo automáticamente y le pega el otro Fueron segundos Un chorro de agua que se eleva, se eleva 20, 25 metros Y luego cae, caen con hierros, maderas, cosas del buque Y cuando cae, ese chorro de agua, le faltaban al buque 15 metros Abro la puerta, miro hacia prueba Y la respuesta a uno de los chicos, no había prueba Le faltaba toda la prueba A bordo del Conqueror, la tripulación podía escuchar los torpedos alcanzando su objetivo Oías una explosión, literalmente, oías un boom Era un sonido de vapum y sonó dos veces A la primera explosión hubo vítores en el submarino Se oyeron en todas partes La conmoción es ruidosa Eran más de 400 kilos de explosivos estallando a menos de un kilómetro de distancia El baño se paró en seco Y empezó a llenarse de agua muy rápidamente El buque queda totalmente oscuros Sin energía Y con un silencio, yo diría, aterrador Si el silencio, a veces, es una cosa muy buena Pues en un buque de guerra El ruido de las máquinas andando es una bendición Usted siente ese yum, 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 yum Y uno duerme tranquilo El comandante está en paz consigo mismo El peligro es cuando siente el silencio Porque el silencio es la muerte Bajo cubierta, cientos de hombres corrían por los oscuros corredores Buscando la seguridad de las cubiertas superiores En esa explosión segunda Es como que el buque paró Y entró a hacer unos ruidos tremendos Que era como que se partía, crujía Eso es muy simple de entender Porque hacia eso el buque tenía unas bisagras Como el buque era tan largo Entonces, esa bisagra era como que hacía ruido Y como de dolor Uno se imagina que el buque sentía dolor, ¿no? Quedó oscuro hacia el buque Y unas luces muy tenues pasaban a través de las escalas Entonces, la imagen era como si fuera una catedral gótica Entre los humos que subían Vapores y un olor muy penetrante Mientras la mayor parte de la tripulación corría hacia arriba Unos cuantos trataron de bajar Y no sobrevivieron Me decidí en la máquina a buscar mi salvavidas Llegué hasta el comedor No pude seguir más porque los gases Los gases del torpedo eran muy fuertes Era un olor a fósforo que tenía Muy, muy, muy fuerte Entonces me asfixiaba Aparte de asfixiarme Me hacía llorar los ojos Y no pude seguir después La cantina estaba regenteada Por dos civiles Los hermanos Ávila Cuando estábamos en Puerto Tolerano Íbamos a zarpar Para la guerra Quedamos con mi segundo comandante De ofrecerle a los dos cantineros civiles La posibilidad de desembarcarse Porque ellos no tenían obligación de ir a la guerra No señor Qué esperanza Nosotros somos tripulantes del crucero Queremos embarcar No nos dejen en tierra Cuando uno de los hermanos Se dirige a la cubierta Para ocupar su puesto de abandono No ve Entre la gente que está en la cubierta A su otro hermano Entonces Llevado Impulsado por su amor De hermano Baja Baja las cubiertas bajas Oscuras Llenas de petróleo Vapor Agua caliente Inundación Baja Y hoy Los dos hermanos Ávila Son dos De los 323 El crucero 20 minutos después de que los torpedos impactaran el barco La mayoría de la tripulación había llegado a la cubierta principal Entonces esperaron que su capitán decidiera qué hacer a continuación Yo tenía la sensación de que aún podía mantener el buque a flote Cuando comienza una leve inclinación El crucero era un buque muy fuerte Muy noble en su material Sabía que estaba herido Pero tenía esperanzas de que Poder sobrevivir a esto Por lo menos un tiempo El capitán Bonzo no estaba seguro si venía ayuda de camino o no Los torpedos habían destrozado las comunicaciones por radio Por lo que no se había enviado ninguna llamada de auxilio Los destructores escoltas navegando varios kilómetros al norte Ni siquiera sabían que el crucero había sido atacado Domingo por la tarde 2 de mayo de 1982 20 minutos después de que explotaran los torpedos El capitán Bonzo supo que el Belgrano se estaba hundiendo Y que no había mucho tiempo para que sus hombres subieran a los botes La banda de Babor Que la banda de la izquierda Había penetrado en el agua Unos 8 metros A tal punto que se podía pasar de la cubierta directamente a la balsa No así la de Estribor Que estaba totalmente levantada Y por esa banda de Estribor Y por esa banda de Estribor fue muy difícil el abandono Entonces a las 16 y 23 aproximadamente Es el momento que yo ordeno el abandono del bote Para escapar los marineros tenían que saltar a los botes Pero eso no siempre era posible Muchos marineros tuvieron que saltar directamente al agua Que estaba apenas sobre el punto de congelación Algunos nunca volvieron a la superficie Entonces lo primero que tiramos es a volcarnos A tirarnos al agua Para que tengas una idea Caerse al agua es como si un millón de agujas se clavaran al cuerpo en ese momento Me arrojo al agua Desde la prueba Ahora no lo haría Digo sinceramente Porque el impacto con el agua fría Es tan paralizante Es doloroso Y aparte que el agua entra inmediatamente por toda la ropa Y es como estar en el agua Y la sensación es de muerte inminente Uno no puede respirar No puede moverse No puede nadar Está torpe Y no es tan fácil nadar con todo el equipo La pistola y los zapatos Cuando salgo a la superficie Justo era el ritmo de rolido Donde como si fuera este techo Tenía el casco del buque Y uno no puede hacer nada No puede nadar No puede alejarte Está como boyando Este techo